Las decisiones son decisiones que tienen que ver con lo epidemiológico y el cuidado de la salud que no se toman en las escuelas sino que se toman en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Durante esta semana las escuelas están trabajando sin actividades presenciales de clase sino que cada escuela está organizada para trabajar virtualmente ya sea a través de clases virtuales, de hacer llegar tareas, trabajos a los chicos. Muchas escuelas están trabajando con el WhatsApp, con el Classroom y también en los territorios, en los lugares donde la virtualidad es más complicada con cuadernillos haciendo llegar a los chicos tareas, trabajos. O sea, se está trabajando pero cumpliendo las resoluciones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación de evitar la circulación. Por eso los chicos están trabajando hoy, los docentes, en su casa y manteniendo. Toda la atención que tiene que ver, por ejemplo, con la inscripción de becas, con los módulos alimentarios, con la copa de leche, todo eso también se está realizando en las escuelas. Y esperando, primero creo que esperando a todos que baje la circulación tan alta de virus que tenemos en la provincia en general, en nuestro departamento también, que tenemos muchos casos. Y llamando a cumplir con las medidas de prevención, a seguir cuidándose, avanzando en la vacunación. Los docentes, de hecho, están siendo, recibiendo todavía muchas citaciones para vacunarse. Que eso para nosotros es muy importante porque no solo gremialmente hemos solicitado y logrado esta prioridad en la vacunación de docentes, sino también de docentes reemplazantes a los que les están llegando las citaciones para la vacuna. Y trabajando también virtualmente en lo que es, en nuestro caso, la formación docente, en los debates gremiales. Estamos prontos a realizar un congreso de educación ambiental que comienza el viernes. Estamos haciendo distintos conversatorios y continuando con el ofrecimiento de titularización de horas cátedra de nivel inicial primario que se está realizando también en este momento por vía virtual. Bueno, la cuestión del concurso a nivel primario, ¿no? Es algo que se está dando. Son las horas cátedra de nivel primario y de nivel inicial. Hay algunas también de inglés, de tecnología y muy importante para nosotros que se está haciendo también el ofrecimiento de horas de jornada ampliada, que son horas cátedra que funcionan en las escuelas. En el caso nuestro hay unas cuantas escuelas primarias en el departamento que tienen la jornada ampliada, que es esta jornada extendida para los chicos y las chicas en las escuelas, que incluyen otras ofertas educativas como danza, teatro, horas también de trabajo en proyectos con los maestros. Todo esto se está ofreciendo virtualmente en estos días. Esos compañeros van a tener después su posesión como titulares. Y pensando ya en la jornada de mañana, 3 de junio, una actividad virtual en torno a los derechos de la mujer. Sí, una actividad virtual. Nosotros hemos participado la semana pasada de, por ejemplo, el comienzo de la Escuela de Género Estela Maldonado, que es una formación que se va a dar en todo el país a través de CETERA. Y mañana vamos a tener también una presencia a través de las redes sociales, recordando especialmente a todas las docentes víctimas de femicidio en la provincia y haciendo conciencia, contribuyendo a la conciencia con todas estas problemáticas también. Susana, para cerrar, esta semana, desde la virtualidad, ¿se sabe cómo van a continuar las clases la semana próxima? No lo sabemos. Todavía depende de los anuncios que realiza la provincia. Es preocupante la situación. Obviamente, la suspensión de clases tiene que ver, sobre todo, con la circulación o con tratar de disminuir la circulación. Nosotros hemos visto también con preocupación el crecimiento de casos entre jóvenes y niños. Por eso hacemos el llamado a extremar los cuidados y esperamos las decisiones, que son decisiones que tienen que ver con lo epidemiológico, con la situación de alarma que se vive en determinados departamentos de la provincia. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Gracias. 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 Gracias.